Sara y sigue inmigración recibiendo a niños que llegan solos a Estados Unidos o lo regresan. La respuesta es sí o no. Ha habido un juego de ping pong con esto del título 42, con esto de niños no acompañados. Los niños ahorita, hoy en día, los están recibiendo, los entrevistan obviamente. Si ven que no tienen ninguna base ni para la visa juvenil especial ni para asilo, sí, los pueden regresar, pero en muchos casos sí los siguen dejando entrar. Texas acaba de pelear un caso donde dijo que le está causando mucho daño al Estado y que quieren que pongan alto al ingreso de niños. Entonces, no dudo que ese caso se vaya a otra corte más alta. Entonces, lo que les diga hoy, en unas semanas, si se va a la corte más alta que la de Texas, a una corte de apelaciones o hasta la Corte Suprema, podría cambiar toda la historia. Así es que esto de decirle a un familiar, sí, vente ahora, ahorita se puede, en lo que llegan, podría haber un cambio. Entonces, tristemente, esto del título 42, que ya realmente no tiene utilidad, se supone que fue algo especial para que se frenara un poco el contagio del COVID. Ya el CDC y otras organizaciones hicieron un estudio y dijeron, no, eso no ayudó en nada. Entonces, dejen que la gente entra a pedir su asilo político si es que tienen un buen caso. Pero sigue en pie el título 42.